Hoy la Junta debe 80 millones de pesos y nos los va a pagar. Es una deuda histórica, ¿no? Lo que se ha venido manejando. Así es. Los 140 son históricos. Es una deuda histórica. Y ahorita lo que está criticando es que ya subió a 170. Que estamos reduciendo en los renglones en que la podemos reducir. Hay otros renglones en que... ¿En qué rubro se le fue arriba a esta deuda? Los 30 millones. ¿Qué conceptos? Tenemos, por ejemplo, en otras cuentas por pagar. Otras cuentas se nos han subido. Tenemos, por ejemplo, retenciones y contribuciones que son impuestos y cosas de ese tipo. Vamos al día. Pero tenemos un saldo. O sea, ahorita algo debemos de eso. Pero lo vamos a pagar. No vamos rezagados. Cuando empezó la administración, ustedes se habrán de acordar. Traíamos, entre otras, acreedores a los bomberos. Estaban los bomberos que les debíamos cuatro meses, tres meses, seis meses. No, no recuerdo la cantidad. Ahorita vamos al día. No creo que sea reflejo de una mala administración. Estas otras cosas por pagar son proveedores. ¿O qué son? Van diversos. Van diversos ahí. Páos con agua. Otros tipos de pagos. ¿Con CFE están al día, licenciado? Claro que sí. La Comisión Federal de Electricidad, igualito que al usuario doméstico y a cualquier otro, nos traen muy cortos. Y harán bien, hacen bien y lo pueden hacer. Entonces, pero estamos al día con ellos y tenemos consumos muy fuertes con Comisión Federal de Electricidad. ¿Se puede entonces decir que es con proveedores donde se está aumentando la deudencia?